Cuando se pare, porque están muy chiquitos, hay que protegerlos antes que cualquier otra cosa. Cuidado, cuidado. No quiere, pobrecita, también le... Ya, ya, sí. Lo voy a abrazar, no puedo... Oigan, ¿por qué me hicieron tan castigadores? Yo lo hago contigo, vamos. Mira, Laura, los miles tienen fobia, lo hice. Nada más siéntate así como le hice yo, yo le tengo favor. Siéntate ahí. Va, te ayudamos, te ayudamos. ¡Agárrenla! Ahí va, ahí va. Cuidado con los ratoncitos. No, no, no quiero. No pasa nada, no pasa nada. Espérate, 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 tranquila. No los amientes, no los amientes. La foto, la foto, la foto, rapidísimo. La foto y ya está, foto y ya está. Misión cumplida de las chicas. Mira, no con los ratoncitos. Se los quita, se los quita, se los quita, se los quita. A ver, a ver, a ver, tranquila, tranquila. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no, no! A ver, agárrenla de la foto. Va, cuida por los ratoncitos, te ayudo. Oye, los ratoncitos están más asustados que ustedes, ¿eh? Déjenme, les digo. ¡Ay, no! ¡Fuerzo aplauso para las chicas! Son tan lindos. Son tan lindos. ¡Suscríbete al canal!